Pues bien, vamos a continuar nuestra sesión del curso de las asesorías de matemáticas para el examen de la UAM, ¿de acuerdo? Hoy es primero de abril, así que pues estamos estrenando mes y pues vamos a echarle todas las ganas del mundo para que las cosas funcionen como Dios manda, ¿vale? Lo que vamos a revisar el día de hoy son las operaciones con fracciones. Entonces, la última sesión nosotros habíamos revisado que las fracciones tienen dos elementos, numerador, denominador. Habíamos platicado también de que las fracciones pueden ser propias, impropias o mixtas y de que de alguna u otra manera nosotros podíamos hacer operaciones con estas fracciones. Hablábamos también de que cuando teníamos una fracción impropia la podíamos convertir a fracción propia, digo, perdón, a fracción mixta y una fracción mixta la podíamos convertir a fracción impropia según fuera la necesidad. Y bueno, con estas fracciones nosotros podemos sumar, restar, multiplicar y dividirlas principalmente. Ahora bien, en el examen muchas veces nos ponen operaciones con fracciones. Entonces imaginemos que estas operaciones con fracciones pues vienen combinadas. La manera de entender esto es haciendo ejemplos. Entonces, el ejemplo 1 nos pide obtener el valor de la siguiente expresión. Y entonces tenemos 3 cuartos más, y entre corchete, un medio, menos un tercio. ¿Sale? Ahí está. Y a todo esto le voy a sumar 2 quintos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos una operación con fracciones donde están involucradas restas y sumas. A veces hay operaciones más complejas donde hay sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Entonces, vamos a hacer también ejercicios de ese tipo. Pero bueno, para empezar a calentar motores vamos a comenzar con esta operación. Al igual que con los números enteros, con las fracciones también tenemos que seguir la jerarquía de operadores. Recordemos la jerarquía de operadores. Primero se resuelven paréntesis, corchetes y llaves. Luego se resuelven potencias y raíces. Luego se resuelven multiplicaciones y divisiones. Y finalmente se resuelven sumas y restas. ¿Ok? Esta es la jerarquía de operadores que también aplica cuando tenemos operaciones con fracciones. Entonces hay que tomarla en consideración. De acuerdo a esto, y viendo la expresión, yo me doy cuenta que tengo corchetes aquí. Entonces tengo que resolver lo que hay dentro de esos corchetes. Que en este caso es únicamente esta resta. Pero si adentro de los corchetes tuviera una resta y una multiplicación, primero tendría que hacer la multiplicación porque la jerarquía así lo establece. ¿Vale? Entonces vamos a trabajar. Tres cuartos más, abro mi corchete. Voy a restar, es lo único que voy a hacer en este momento. Y de acuerdo a lo que vimos la sesión pasada, para restar se multiplican los denominadores. Dos por tres son seis. Y luego se multiplica cruzado. Una por tres son tres. Menos dos por una, dos. ¿Sale? Y todo lo demás pues sigue quedando igual. ¿Cuál es el resultado de esta operación? A tres le quito dos. Me queda uno. Y abajo me queda un seis. En otras palabras, me quedaría un sexto. Ajá, así es. Ahí está. No quito los corchetes todavía porque aunque ya tengo un solo resultado, necesito ver qué tengo atrás del corchete. Y atrás del corchete tengo dos posibilidades. Puedo tener un signo, como es este caso, o puedo tener algún número. Cuando tengo un signo, lo único que tengo que hacer es multiplicar usando las leyes de los signos de la multiplicación. El signo que tengo afuera con el signo que tengo adentro. Solamente se multiplican los signos. ¿Ok? Y entonces al multiplicarse los signos, se quitan los corchetes. ¿Vale? Entonces, eso es lo que sucede cuando atrás del corchete tenemos un signo. Si tuviéramos un número, entonces el número de afuera, con su signo, obviamente, se multiplicaría por la cantidad que está adentro. ¿Sale? Ahí sí se multiplicarían los números y también se multiplicarían los signos. Pero en este caso no. Más por más es más. Me quedaría tres cuartos. Más. Quito los corchetes. Un sexto. Más dos quintos. Y entonces estoy en la onda de que tengo que sumar tres fracciones para obtener mi resultado final. Como tenemos sumas y están en el mismo nivel de jerarquía, recordemos que se resuelve de izquierda a derecha. Entonces, ¿eso qué significa? Porque primero voy a resolver esta suma de tres cuartos más un sexto y al resultado de esta suma le voy a sumar dos quintos. Pero ya sería en un segundo paso. ¿Sale? Hay que tratar de hacer la suma de varias fracciones de esa manera para evitarnos problemas de sacar un común divisor y caer en confusiones. Mejor lo hacemos así y aseguramos el resultado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumar tres cuartos más un sexto. ¿Sale? Entonces lo voy a hacer por aquí arriba. Tres cuartos más un sexto. Coloco una línea grande cuatro por seis veinticuatro cruzado seis por tres dieciocho es una suma cuatro por una cuatro y dieciocho más cuatro son veintidós y abajo me sigue quedando el veinticuatro. ¿De acuerdo? Ahí está. Veintidós veinticuatroavos es el resultado de esta suma de estas dos fracciones. ¿Podría simplificar esta fracción de una vez? ¿O puedo no hacerlo y continuar haciendo la operación? Pero bueno, yo la voy a simplificar pues porque tengo ganas, ¿no? Entonces, mitad y mitad veintidós, mitad once mitad de veinticuatro doce ya no tiene más simplificación entonces ese es el resultado simplificado. ¿Qué es lo que sigue, profe? Ah, pues al resultado de esta suma de fracciones que es once doceavos le voy a sumar dos quintos y prácticamente es un asunto mecanizado. ¿Sale? Once doceavos más dos quintos que era la fracción que me hacía falta sumar. Y repito el procedimiento doce por cinco son sesenta cruzado once por cinco son cincuenta y cinco más cruzado doce por dos son veinticuatro y cincuenta y cinco más veinticuatro son setenta y nueve entre sesenta setenta y nueve sesentavos obviamente esa fracción habrá que revisar si se puede simplificar o no. Si no se puede podríamos decir que ese es el resultado y si se puede simplificar pues lo hacemos. Para el caso de esta fracción no podemos dividir entre dos ambos números ni entre tres ni entre cinco ni entre siete ni entre nada. Entonces este es el resultado final de toda la operación de todo el ejercicio setenta y nueve sesentavos. ¿De acuerdo? Entonces simplemente hay que tratar de llevar el orden a la hora de resolver las operaciones para que no tengamos ninguna complicación. ¿Dudas, chicos? No, profe, está bien. Vale, vamos bien entonces. Entonces, este, pues aprovecho para saludar a aquellos que se integraron este tantito después a la sesión. ¿Vale? nada más que pues, este, tratamos de avanzar o de comenzar lo más puntual que se pueda más que otra cosa para respetar los tiempos y para que, este, respetar a quienes se conectan tempranito. ¿Sale? Entonces pónganse truchas nada más. Muy bien, vamos a seguirles resolviendo ejercicios de operaciones con fracciones, operaciones combinadas de fracciones. Imaginemos que ahora tenemos el siguiente ejercicio. Tenemos por aquí la siguiente expresión. Tres enteros un medio más cinco enteros dos cuartos que multiplica a seis enteros un octavo y todo eso se va a dividir entre tres cuartos más un medio menos un quinto. ¿Sale? Ahí está. Entonces tenemos una operación compleja de esta naturaleza. Cuando tenemos una operación muy grande de fracciones, lo primero que tenemos que identificar es la línea principal de la fracción. La línea principal normalmente suele ser la línea más grande de la expresión. Yo aquí puedo ver que esta línea es la más grande de toda la expresión y por lo tanto esta es la línea principal. Algunas veces también me doy cuenta que es la línea principal porque a la derecha tengo el signo igual. Entonces esto todavía refuerza que esta es la línea principal de la fracción. ¿Y para qué me sirve esa vez la línea principal de la fracción, profe? Ah, porque eso significa que lo que esté por arriba de la línea me va a dar un resultado y lo que esté por abajo de la línea me va a dar otro resultado. Y entonces yo voy a estar en condiciones de poder dividir esos dos resultados utilizando la ley del sándwich y al final tendría la solución del ejercicio. ¿Vale? Entonces hay que visualizarlo de esa manera para llevar un orden en los procedimientos. Si comienzo a trabajar por arriba de la línea principal tengo una suma y tengo una multiplicación. de acuerdo a la jerarquía de operaciones lo primero que se tiene que hacer es la multiplicación. Pero ojo las fracciones que tengo aquí son fracciones mixtas entonces antes de multiplicar o de sumar necesito convertir estas fracciones mixtas a fracciones impropias para que entonces no tengan ningún problema a la hora de resolver el ejercicio. Para la primera fracción mixta recordemos que para convertir una mixta a una impropia se multiplica el entero por el denominador se suma el numerador y eso va en la parte de arriba de la fracción 3 por 2 6 más 1 7 7 y en la parte de abajo va el mismo denominador serían 7 medios después para la otra fracción ocurre algo similar 5 por 4 son 20 más 2 22 el mismo denominador 4 y aquí viene una multiplicación 6 por 8 48 más 1 49 octavos ¿sale? entonces ahorita lo único que estoy haciendo es transformar mis fracciones mixtas en impropias para poder hacer las operaciones indicadas en la parte de abajo pues todo queda igual ahí no hay ningún problema tenemos que hacer todo esto a mano no se les olvide que pues vamos a prescindir del uso de la calculadora tenemos que hacer las cosas a mano para mejorar nuestra agilidad y obviamente pues tomen en cuenta que no van a poder usar calculadora en el examen entonces pónganse bien luchas en esa parte muy bien vamos a trabajar entonces por arriba de la línea principal primero se hace la multiplicación y recordemos que la multiplicación es directa es decir 22 por 49 y posteriormente 4 por 8 ¿vale? lo voy a hacer del lado izquierdo cuando multiplico 22 por 49 eso me da 1078 entonces 1078 ajá entre 4 por 8 son 32 32 ese es el resultado de la multiplicación a eso le voy a sumar los 7 medios que hay al principio ¿sale? estoy trabajando por arriba de la línea todo lo que hay abajo de la línea lo voy a hacer al ratito entonces simplemente lo voy pasando aunque se acaben los plumones lo tengo que hacer así ahí está ahora tengo una suma entonces pues voy a sumar recordemos que para la suma colocamos una línea enorme multiplicamos denominadores 2 por 32 son 64 y luego multiplicamos cruzado 7 por 32 ¿cuánto es 7 por 32? hay que tratar de hacerlo mental o este o a mano muchachos son 224 224 más 1078 por 2 o lo que es lo mismo el doble de 1078 que serían este 2000 2000 ¿qué chicos? ¿dónde andan? ¿se vieron? 2156 ok 2156 ahí está ¿sale? estamos trabajando por arriba de la línea principal nada más todo esto de abajo pues queda igual este es un trabajo de orden orden y precisión conforme vayan haciendo ejercicios van a ir mejorando su velocidad para hacerlos ¿no? tenemos una suma aquí en la parte superior que es 2156 más 224 si yo hago esa suma me da 2380 ok 2380 entonces 2380 entre 64 y abajo me queda 3 cuartos más un medio menos un quinto que voy a empezar a resolver en breve ¿sale? ya tengo arriba de la línea principal un resultado ya tengo una fracción 2380 entre 64 mi pregunta es esta fracción se puede simplificar y si su respuesta es sí ¿cuál es la simplificación de esta fracción muchachos? la fracción es 2380 sobre 64 ¿cómo queda la simplificación de esa fracción? 595 dieciséis avos perfecto Marisa así es 595 dieciséis avos lo vamos a poner por aquí 595 dieciséis avos ajá lo de abajo pues queda igual 3 cuartos más un medio menos un quinto ok 595 dieciséis avos ¿sale? entonces al principio sacaron mitad ajá y después volvieron a sacar mitad ¿sale? entonces primero sacaron mitad y luego volvieron a sacar mitad y entonces se llega a 595 dieciséis avos muy bien aún no hemos terminado todavía me falta trabajar la parte de abajo de la línea principal no sabemos si las operaciones con fracciones van a ser tan elaboradas como esta o a lo mejor quizá puedan que sean un poco más sencillas no lo sabemos la idea de resolver este tipo de ejercicios es que nos brinden la habilidad para poder resolver problemas ajá para tratar de aplicar la jerarquía de operaciones la suma de fracciones la multiplicación de fracciones en fin aplicar varios conocimientos en un mismo ejercicio muy bien ya tenemos la parte de arriba que son 595 dieciséis avos ahora me falta resolver la parte de abajo que tengo que resolver de la parte de abajo primero pues la suma de tres cuartos más un medio ¿verdad? entonces tengo que resolver tres cuartos más un medio lo voy a hacer por aquí tres cuartos más un medio hago mi operación cuatro por dos ocho tres por dos seis más cuatro por una cuatro seis más cuatro son diez octavos y simplificado son cinco cuartos eso significa que tres cuartos más un medio son cinco cuartos ¿ok? entonces tendríamos en la parte de abajo cinco cuartos menos un quinto porque esa fracción todavía no la hemos tocado ¿vale? ahora sí vamos a hacer esta resta de cinco cuartos menos un quinto y entonces borro este pedacito para hacer esta resta aquí ¿cuál es la resta profe? cinco cuartos menos un quinto el método para sumar y restar fracciones es muy similar cuatro por cinco veinte cruzados cinco por cinco son veinticinco negativo porque se está restando cuatro por una cuatro a veinticinco le quito cuatro me queda veintiuno y el veinte se pasa veintiún veinteavos ese es el resultado de la resta de las dos fracciones que están debajo de la línea principal entonces tenemos que quinientos noventa y cinco entre dieciséis entre veintiún veinteavos ok ahí está ya me quedan las dos fracciones que les comenté que nos tenían que quedar al final de el ejercicio ahora la pregunta es ¿cómo resuelvo esta división de fracciones? ¿qué es lo que aplico o qué es lo que hago? ahí sería por la regla de sándwich ¿no? ahí sería por la regla o por la ley del sándwich ajá o ley de la oreja o extremos y medios como la conozcan ¿qué me dice esa ley? que se multiplican los extremos quinientos noventa y cinco por veinte y ese resultado se va a la parte de arriba de la fracción entonces quinientos noventa y cinco por veinte eso me da un numerote que son once mil novecientos ok y en la parte de abajo de la línea se va a poner el resultado de multiplicar dieciséis por veintiuno ¿de acuerdo? entonces dieciséis por veintiuno me da trescientos treinta y seis ¿vale? la idea es que hagamos estas multiplicaciones a mano porque recuerden que no vamos a usar calculadora yo lo estoy tratando de pasar por alto pero si les hago el comentario ¿sale? y si no se acuerdan cómo se multiplica a mano pues hay que hay que practicar muchachos porque si no se nos van a ir las cabras a ver quinientos noventa y cinco por veinte quinientos noventa y cinco por veinte primero se multiplica un número cero por cinco cero cero por nueve cero cero por cinco cero luego se multiplica el dos por cada uno de estos números pero se deja un espacio dos por cinco diez llevo una dos por nueve dieciocho y una diecinueve llevo una dos por cinco diez y una once pongo una línea y tengo que sumar cero cero nueve uno uno once mil novecientos en efecto ¿vale? se los pongo porque este pues yo estoy obviando que este saben multiplicar a mano ¿no? pero si me he topado con chavos de repente de prepa que me los pongo a multiplicar y como que se estresan como que ya no se acuerdan o sea estamos tan acostumbrados a usar la calcu sobre todo en la prepa este que que se nos va se nos van los conocimientos de la primaria o sea nos pueden multiplicar esos dos números a mano y como que se nos nubla el pensamiento incluso restar números o sea cosas ahí medias medias extrañas ¿no? así que bueno este pónganse a prueba ustedes mismos multipliquen dieciséis por veintiuno a mano y les tiene que dar trescientos treinta muy bien tenemos entonces la fracción final pero todavía nos falta reducirla ¿cuál es la reducción de esa fracción? ¿cómo me quedaría la fracción reducida de once mil novecientos trescientos treinta y seis avos ok yo tengo una duda en eso bueno para reducirla se hace entre el número más chiquito en el que se pueda dividir o entre el más grande ah ok vamos a ver que bueno que tocas el tema fíjate bien lo voy a hacer aquí donde dice la multiplicación a ver para para salir de esa duda y simplificar correctamente una fracción fíjense bien lo que se tiene que hacer cuando tú tienes una fracción y vas a simplificarla tienes que recordar y utilizar los números primos ok fíjate bien tú tienes tu fracción que es once mil once mil novecientos entre trescientos treinta y seis y la vas a simplificar para simplificarla te tienes que acordar de los números primos los números primos los números primos son el dos el tres el cinco el siete el once el trece el diecisiete etcétera 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 los números primos son aquellos que tienen dos divisores exactos ellos mismos y la unidad es decir el dos se puede dividir entre sí mismo dos entre dos y también se puede dividir entre uno y lo mismo pasa con cada uno de estos números el por qué no está por ejemplo el ocho porque el ocho se puede dividir entre sí mismo ocho entre ocho se puede dividir entre uno ocho entre uno pero también pero también se puede dividir entre dos y entre cuatro entonces como tiene más divisores por eso no puede ser un número primo ok esa es la explicación de lo que es un número primo lo voy a poner un poquito más abajo porque creo que no se ve es el dos tres cinco siete once trece y diecisiete la idea es que al menos se aprendan esa pequeña lista de números primos porque no son todos los números primos que hay hay más números primos pero estos son los primeros y estos les van a servir para simplificar prácticamente cualquier fracción muy bien ¿cómo se va a simplificar esta fracción? fíjense bien o cualquier fracción que tengan voy a revisar si los dos números que tengo en mi fracción se pueden dividir de manera exacta entre mi primer número primo que es el dos once mil novecientos se puede dividir entre dos checamos y si se puede dividir entre dos trescientos treinta y seis se puede dividir entre dos checamos y si se puede dividir entre dos entonces como ambos números se pueden dividir entre dos entonces hago la división y coloco los resultados en una nueva fracción entonces vamos a hacer esto por aquí bueno lo vamos a hacer abajo porque estamos simplificando abajo lo voy a poner de color azul para que se den cuenta que esa es la simplificación ¿cuánto es la mitad de once mil novecientos? o mejor dicho once mil novecientos entre dos eso me da cinco mil novecientos cincuenta y la mitad de trescientos treinta y seis me da ciento sesenta y ocho entonces esta es una fracción simplificada de la fracción anterior pero no sabemos si ya es la fracción más reducida para saber eso ahora voy a tomar estos dos números y voy a ver si los puedo dividir nuevamente entre dos y si se puede pues entonces hago la división cinco mil novecientos cincuenta entre dos me da dos mil novecientos setenta y cinco y abajo si divido ciento sesenta y ocho entre dos me da ochenta y cuatro ahí está ¿vale? ya tengo una nueva fracción simplificada ¿qué tengo que hacer? volver a verificar si estos dos números de la nueva fracción los puedo dividir entre dos y entonces aquí me doy cuenta que de estos dos números el único que puedo dividir entre dos es el ochenta y cuatro eso significa que ya no puedo sacar mitades entonces ahora voy a revisar si estos dos números los puedo dividir en el siguiente número primo que es el tres ¿puedo dividir ambos números entre tres? por supuesto que no ¿verdad? ¿o sí se puede? no no se puede entonces como no se pudo dividir entre tres ahora voy a probar con el siguiente número primo que es el cinco ajá y reviso si puedo dividir entre cinco ¿se puede dividir entre cinco ambos números? no el de abajo no tampoco tampoco se puede dividir entonces pruebo con el siguiente número primo que es el siete ¿se puede dividir esos dos números entre siete? sí por supuesto que sí entonces voy a sacar séptima como dicen por ahí si yo divido dos mil novecientos setenta y cinco entre siete me da cuatrocientos veinticinco y si divido ochenta y cuatro entre siete me da doce ¿sale? entonces me queda cuatrocientos veinticinco doceavos y para saber si esa es la fracción final pues tendría yo que probar si estos dos números se pueden dividir entre siete ¿por qué entre siete? porque fue el último número primo que utilicé es decir la simplificación de fracciones lleva un orden entonces cuatrocientos veinticinco doceavos ¿se puede dividir ambos números entre siete? ya no y si pruebo con el once tampoco se puede con el trece tampoco con el diecisiete tampoco eso significa entonces que esa fracción que tengo ahí es el resultado final de toda mi operación cuatrocientos veinticinco doceavos ajá entonces ahí está no hay este ningún problema en hacer la simplificación simplemente acordarse de los números primos ¿ok? y entonces usar los números primos para realizar las multiplicaciones hay algo que también pudieran utilizar para saber si un número es divisible entre el dos o entre el tres o entre el cinco principalmente ajá por ejemplo si un número termina en una cifra o la última cifra que tiene es el cero o un número par eso significa que a ese número le puedo sacar la mitad en otras palabras lo puedo dividir entre dos este número termina en cero le puedo sacar mitad este número termina en seis el seis es un número par por lo tanto le puedo sacar mitad y una vez que saque mitades este número termina en cero le puedo sacar mitad este número termina en ocho el ocho es un número par y también puedo sacar mitades entonces saco mitades cuando llego aquí el cinco ya no es un número par entonces a este ya no le puedo sacar mitad a este de abajo si le puedo sacar pero al de arriba no entonces me voy con el siguiente número primo que es el tres cómo saber o cómo darme cuenta si un número se puede dividir entre tres es muy sencillo imaginemos que pongo de ejemplo esta fracción tengo ciento veinticinco entre este 78 por poner un ejemplo ¿sale? rápidamente no puedo dividir entre dos el número de arriba y el número de abajo pues sí podría pero no puedo simplificar ajá entonces para darme cuenta si puedo sacar tercera o si puedo dividir entre tres la regla es la siguiente si tú quieres saber si un número se puede dividir entre tres suma los dígitos ajá de ese número y si el resultado es un número que es múltiplo de tres entonces significa que sí le puede sacar tercera aquí por ejemplo uno más dos son tres y tres más cinco son ocho el ocho no es múltiplo de tres por lo tanto a este número no le puede sacar tercia al número de abajo si yo lo sumo son siete más ocho son quince el quince si es un múltiplo de tres entonces el setenta y ocho si lo podría dividir entre tres esa es una manera rápida o práctica de saber si yo le puedo sacar mitades a un número si le puedo sacar tercias a un número o este también sacar quintas para sacar quinta yo simplemente me fijo en el último dígito si el último dígito es un cero o un cinco entonces puedo sacar quinta aquí claramente al ciento veinticinco le puedo sacar quinta porque termina en cinco pero al de abajo no le puedo sacar quinta tiene que terminar en cero o en cinco para que pueda sacar quinta si pongo otro ejemplo nada más para terminar esta explicación imaginemos que tenemos este ejercicio mil setecientos veintiocho sobre trescientos veinticuatro ¿sale? entonces yo me doy cuenta que de entrada sí puedo sacar mitades porque el ocho es un número par el cuatro es número par entonces saco mitades ahora sí ya hago la operación con total seguridad arriba me daría ochocientos sesenta y cuatro y abajo me daría ciento sesenta y dos termina termina en cifra par termina en cifra par puedo sacar mitades otra vez ¿sale? ya ni siquiera tengo que este que dudarlo lo hago cuatrocientos treinta y dos arriba y abajo ochenta y uno ahí está arriba termina en cifra par puedo sacar mitad pero abajo termina en uno entonces no puedo sacar mitad mi siguiente número primo es el tres ¿cómo saber si puedo dividir entre tres? sumando los dígitos del número cuatro más tres siete más dos nueve el nueve es un múltiplo de tres puedo sacar tercera aquí ocho más uno nueve el nueve es múltiplo de tres puedo sacar tercera estas técnicas me sirven mucho para simplificar números muy grandes y si se dan cuenta no estoy usando la calculadora para saber si un número se puede dividir entre dos o entre tres o entre cinco ¿sale? entonces cuatrocientos treinta y dos entre tres me da ciento cuarenta y cuatro cuatro y ochenta y uno entre tres me da veintisiete vuelvo a verificar si puedo sacar tercia cuatro más cuatro ocho más uno nueve siete más dos nueve son múltiplos de tres puedo seguir trabajando y dividiendo entre tres ciento cuarenta y cuatro entre tres me da cuarenta y ocho y veintisiete entre tres me da nueve y vuelvo a verificar si puedo dividir entre tres ocho más cuatro es doce doce es múltiplo de tres el nueve es múltiplo de tres entonces puedo seguir simplificando entre tres acá me daría dieciséis y acá me daría tres vuelvo a revisar si puedo dividir entre tres seis más uno siete ahí ya la puerta torció el rabo porque el siete no es un múltiplo de tres entonces ya no puedo sacar tercia y para sacar quinta tendría que terminar los números en cero o en cinco tampoco puedo sacar quinta y seguramente ya no podré sacar ninguna otra este sería el resultado vale como ven si me entendieron lo que les acabo de platicar si profe vale entonces ese tipo de cosas ese tipo de de atajos de maneras de hacer las cosas de alguna manera nos van agilizando un poquito el trámite del ejercicio ¿sale? no necesito este hacer la división a mano para verificar si se puede dividir entre algún número simplemente hago estas pruebas y si se puede dividir entonces ejecuto la división y si no se puede pues entonces no estoy perdiendo mi tiempo ¿sale? esto que les acabo de comentar se llaman criterios de divisibilidad ¿ok? ahorita les platiqué este para dividir entre dos para dividir entre tres o para dividir entre cinco que son los más comunes pero también están los criterios para dividir entre cuatro entre seis entre siete y demás ¿no? algunos son un poquito más elaborados más complejos de entender pero existen ¿sale? entonces criterios se llaman de divisibilidad parece un trabalenguas pero ese es el tema del cual ustedes pudieran echar mano para profundizar un poquito más el conocimiento ¿sale? entonces así así es como funciona este asunto con las fracciones ¿sale? me gustaría que resuelvan el siguiente ejercicio ustedes para ver cómo cómo andan y ver si vamos avanzando en este perrugio ¿sale? les voy a poner una operación con fracciones y la van a resolver en cuanto la tengan pues le comparten su resultado en el chat para que vayamos comparando este los resultados y ver si llegamos al resultado correcto ¿sale? déjenme borrar todo esto y bueno pues atentos con su plumita su lapicito y todo lo que necesiten para resolver los ejercicios ¿vale? bueno yo estoy acostumbrado a usar pluma pero no sé ustedes con qué trabajen mejor así que este incluso así resolvía los exámenes con pluma en la prepa y era un pleitazo porque cuando me llegaba a equivocar era un rayadero endemoniado pero es mi modo así crecí y este y así 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 la vamos rifando muy bien vamos entonces a hacer el ejercicio chicos se los voy a colocar en el pizarrón vamos a ver 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 Ok, vale, vamos a iniciar con este ejercicio Quiero que pongan mucha atención Quizá aquí la novedad Son estos dos puntos Que están entre el cuatro quintos y el un sexto ¿Alguien sabe qué significan estos dos puntos? ¿Significa división, no? Así es, en efecto Los dos puntos me representan una división ¿Sale? Entonces hay que dividir cuatro quintos entre un sexto ¿Sale? Los símbolos de la división Por lo general Es el símbolo clásico que todo mundo conocemos La línea diagonal Y también se utilizan dos puntos Para representar una división Y para representar una multiplicación Se utiliza el asterisco Se utiliza un punto O se utilizan los paréntesis O el clásico, la clásica X Ajá, nada más que cuando se empieza a ver álgebra Ya la X se deja de utilizar Para representar multiplicación Porque pues ya estamos trabajando con letras Con incógnitas Y entonces la X ya cumple esa labor ¿Vale? Pero más o menos para que se Tenga un recordatorio de los Símbolos que se utilizan Para hacer operaciones matemáticas ¿Ok? Entonces, adelante chicos Con este ejercicio Mientras les platico Ojalá que este Que de verdad Se hagan la promesa De Administrar su tiempo De estudiar por su cuenta Todas las materias Todos los días Que se hayan organizado Por ahí un horario Y que se comprometan Ustedes mismos A echarle ganas Y a salir adelante Motivarse para entrar a la universidad Hacer un análisis De lo bonito que es ser universitario De todas las múltiples ventajas Que implica ser universitario Y graduarse De una universidad Las puertas enormes Que se les van a abrir En el presente y futuro Entonces Que lo tengan siempre en mente Para que se esfuercen Cada día más Por aprender No solamente matemáticas Sino también Las demás materias Para su examen de admisión Es un sacrificio Lo es Hay que privarse De algunas cosas Mientras estudiamos Fuertemente Por supuesto que sí Lo vale la pena Vale la pena Cada segundo Vale la pena Siempre tenganlo presente Si alguien está estudiando De repente Este Por su cuenta Las sesiones de matemáticas Y va avanzando en los temas Quizá Más rápido Que lo que yo lo hago Y están resolviendo Algún ejercicio Este Y tienen dudas O algo Pues mándenme un mensaje Al whatsapp Este Todos lo tienen Tienen por ahí Alguna duda O cómo plantear Este ejercicio Cómo resolverlo Escríbanme Y en la medida De lo posible Pues este Nos vamos Nos vamos apoyando El punto es que Este Ustedes No paren No paren De estudiar Ok No paren De entrenarse Este Tenemos que Ganarles a los demás Es una competencia Entonces Así como ustedes Están Este En esta onda De estudiar Y de prepararse Pues también hay más personas Haciendo exactamente Lo mismo Entonces La perseverancia Es la clave del éxito Aunque suene un cliché Aunque suene algo Que de repente Escuchamos en nuestras clases De orientación educativa Y tutoría Pues la neta Es que el que trabaja Va a obtener Una buena cosecha Esa es la realidad Así que confío En que Ustedes tengan una cosecha Muy bonita Que es Entrar a la universidad Y si hacen examen Para varias universidades Pues que tengan La libertad De poder elegir Una universidad Después de haber sido Seleccionado En las dos O en las tres Universidades A las que hayan aplicado Este examen de admisión ¿Sí? Esa es la idea Así que no dejen De trabajarlo Muy bien Pues después De este pequeño speech Este Espero que sigan Trabajando Y que me puedan Compartir En el chat La respuesta De este ejercicio De este ejercicio De este ejercicio Vale, dice por aquí Jocelyn, nos da por aquí una respuesta que es 155 sobre 264. Marisa también nos dice exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces, pues sí, en efecto, en efecto esa es la respuesta correcta, 155 sobre 264. Muy bien, perfectamente bien contestado, 155 sobre 264. Ahí está, excelente, ¿sale? Muy bien, un último ejercicio antes de irnos, nada más para que vayan avanzando. Y el ejercicio es lo siguiente, voy a borrar esto de aquí, para anotar el siguiente ejercicio que va a estar en la parte de abajo. Vamos a ver. Gracias. 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 Ahí está. Gracias. 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 ¿Va a tener el mismo resultado o no? ¡Ah, sí! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Excelente, chicas! ¡Pues muy buen trabajo! 819 sobre 160 es la respuesta de este ejercicio. Me siento orgulloso de ustedes por su trabajo y no dejen de estudiar para que las cosas sucedan como Dios manda, ok llénense de energía y trabajen mucho gracias por estar aquí conmigo nos vemos en la siguiente sesión, que tengan una excelente tarde y coman rico y sabroso adiós hasta luego profe, gracias, igualmente gracias a ustedes, hasta luego adiós profe hasta el rato adiós Marisa, cuídate mucho al rato nos vemos gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes